Cristian Cueva confiesa que se mentaliza en llegar a la Copa América, Fossati lo tendrá en cuenta, Gianluca Lappadula y la peor noticia desde Italia. Así iniciamos con un video más aquí en Gol Viral, empezamos con un noticiero informativo más aquí en el canal. Gianluca Lappadula se queda sin DT. Claudio Ranieri se retira del fútbol el entrenador italiano, que logró la permanencia de Cagliari en la Serie A de Italia, dejará el fútbol al final de la temporada. Gianluca Lappadula se queda sin director técnico. Claudio Ranieri dejará el Caligari al final de la temporada. Su último partido en el club será ante la Fiorentina en el Unipoldomus, por la fecha 38 de la Serie A de Italia, pero no solo se alejará del equipo italiano, sino del fútbol en general, pues ha tomado la decisión de jubilarse a los 72 años. El DT logró la permanencia en la máxima categoría del fútbol italiano y se irá en paz. La noticia ha caído como un baldazo de agua fría para los jugadores, entre ellos Gianluca Lappadula, quienes solo tienen palabras de agradecimiento para el DT. El estratega que lleva trabajando en los bancos desde 1986 recién había salvado la categoría con el Rosso Blue. Lo hizo tras vencer por 2-0 a Sassuolo en el Mapei Stadium con un gol del delantero peruano. Fue una liga bastante intensa en el que los resultados no acompañaron al inicio, pero poco a poco fue alejándose de las últimas posiciones y finalmente se logró el gran objetivo, permanecer en primera división. Ranieri se despide de Cagliari. En sus dos experiencias con el club siempre supo llevar al equipo a la consecución del objetivo final. Autor ya de dos ascensos en el pasado, de la C a la A, y una salvación en la máxima categoría, en el último año y medio ha logrado una obra maestra más con la victoria en los playoffs y la conquista de mantenerse en la máxima categoría esta temporada, señaló Cagliari este martes en un comunicado. Durante su larga carrera, Ranieri ha dirigido a decenas de clubes, pasando por algunos de los mejores de Europa, como lo son el Chelsea, Atlético de Madrid, Juventus o la Roma. En España, por ejemplo, ganó la Copa del Rey con el Valencia en 1999. Sin embargo, sin duda, su trofeo más recordado siempre será el que logró en 2016, de la mano del Leicester City. El club inglés llegaba de salvarse por poco del descenso en 2015 y, sorprendentemente, logró ganar la Premier League a la siguiente temporada. Se trata de una de las gestas más impresionantes de la última década. Tras dar unos pasos en Fulham, Sampdoria y Watford, el italiano llegó a Cagliari, donde termina su largo camino como entrenador. ¿Hasta cuándo tiene contrato La Padula con Cagliari? Gianluca La Padula tiene un vínculo contractual con Cagliari hasta el 30 de junio del 2025. Tras la salida de Claudio Ranieri, el bambino analizará si continúa en el club o comienza a escuchar otras ofertas, ya que con la llegada del próximo entrenador las cosas podrían cambiar en el rosso blue. De todas formas, ahora solo está concentrado en la despedida de Ranieri. Cristian Cueva y su sentida respuesta al ser consultado por su convocatoria a la selección peruana para la Copa América 2024. El volante nacional se refirió a su presente físico luego de la recuperación en la rodilla derecha y su sentir por un llamado de Jorge Fosati a la bicolor cada vez falta menos para que la Copa América 2024 se lleve a cabo en los Estados Unidos. Y para la selección peruana será una oportunidad valiosa para poder tomarla como impulso y una manera de recobrar la confianza en la alta competencia de cara al reinicio de las eliminatorias sudamericanas en septiembre del presente año. Y más allá de tener una idea general de quiénes serán los convocados, surge la interrogante de qué ocurrirá con Cristian Cueva. En ese sentido, el volante nacional dejó una sentida respuesta al ser consultado por su llamado a la bicolor. El talentoso futbolista acudió a un evento organizado por Carlos Zambrano y al poco tiempo recibió la pregunta sobre su presente y bromeó con participar en el torneo del Kaiser. Primero hay que ver equipo para jugar. Risas. No. Pronto. La verdad es que estoy contento porque estoy bien. Entrenando en la selección y esperemos pronto estar bien. Fueron sus primeras palabras para el programa Footmax League de L1 Max. Asimismo, dejó en claro que ya se encuentra haciendo ejercicios con la pelota. Ya estoy trabajando con balón, pero vamos poco a poco, sin apresurarse, disfrutando de los momentos en la selección, con mis hijos, acotó. Cristian Cueva reconoció que extraña volver a jugar al fútbol y que su mente está puesta en regresar de la mejor manera a la selección peruana. Estar feliz con la gente que amo y sobre todo con mi carrera, ya mucho tiempo pasó. Uno extraña su momento, de estar con la pelota, de disfrutar un poco del fútbol, que es lo que muchas veces como futbolistas nos ha ayudado a olvidarnos de muchas cosas. Después, vestir la camiseta de mi selección es algo que es mi obsesión, precisó. Esencia de Cristian Cueva en la Copa América, ahí fue cuando la entrevista se orientó a la Copa América 2024. El menudo mediocampista admitió que ha dejado atrás los sucesos que embarraron su carrera en los últimos tiempos y que solo aspira a recuperar la felicidad. No soy el que quiere eso, estar sentado en su casa viéndola sea, sino nuevamente estar en un campo de fútbol siendo feliz. Con una pelota fui feliz toda mi vida. Representar a mi selección fue el máximo orgullo que tuve en mi profesión. Pienso que es lo que deseo nuevamente recuperar. Las cosas que pasaron, es parte de, es el pasado. Ahora hay que disfrutar el presente y enfocado en lo que uno más anhela, en todas las cosas bonitas que quiero para mí, señaló. De la misma manera, Cristian Cueva manifestó que es un anhelo suyo poder acudir a la Copa América con la blanquirroja, en pero, la situación no es la más óptima y que para eso tendría que estar en plenas condiciones físicas y futbolísticas. Yo también quiero estar ahí, en la Copa América. Soy el primero que lo desea. Pero este es un tema más complejo y amplio que implica mucho estar 100% físicamente, futbolísticamente. ¿Quién no desea estar en una Copa América? Lo que más extraño es estar con mi selección, pero paso a paso. La vida me ha enseñado a eso y sin apresurarme de nada, añadió. Bien, hermano, feliz. Primera la pregunta que la gente quiere saber. ¿Cuándo va a jugar con nosotros? Primero hay que ver el equipo, hermano, para jugar. No, pronto. La verdad que estoy contento de verlos. Muy feliz de estar acá, acompañarlos después de mucho tiempo. Y también contento porque, bueno, estoy bien ya entrenando ahí en la selección y esperemos ya pronto estar ok. ¿Ya está entrenando con balón o todavía? Sí, ya, gracias a Dios, sí. Pero vamos poco a poco, sin apresurarse y nada, disfrutando de los momentos en la selección, de los momentos con mis hijos. Eso es lo más bonito, ¿no? Bueno, nosotros siempre ponemos así metas altas para nosotros, ¿no? Ajá. ¿Qué quieres tú para que pase con Aladino, con el 10, con el Cueva, con el Cholo? ¿Qué quieres para ti así? ¿Qué estás buscando para que suceda, no? Nadie se va a acercar. ¿Qué es lo que quiero también? Nada, primero, como te digo, Rafa, estar feliz, contento con la gente que amo y sobre todo con mi carrera, ¿no? Ya mucho tiempo pasó y uno extraña esos momentos, ¿no? Extraña un momento de estar con la pelota, de disfrutar un poco del fútbol, que es lo que muchas veces a nosotros como futbolistas nos ha llevado quizás a olvidarnos de muchas cosas, ¿no? Y eso es extraña y después, nada, vestir la camiseta de mi selección es algo que es mi obsesión, ¿no? Mi obsesión nuevamente. Te conozco, yo creo que tú debes estar así como buscando estar bien. Viene una Copa América, yo creo que un Cueva viendo una selección, desentado desde su casa, no es lo que la gente quiere. Sí, bueno, de verdad que sí, ¿no? Primero, yo no soy el que quiere eso, soy lo que quiero, es nuevamente estar en un campo de fútbol, siendo feliz, ¿no? Porque con una pelota fui feliz toda mi vida. Y sobre todo, nada, ¿no? Representar a mi selección fue el máximo orgullo que tuve en mi profesión. Entonces, pienso que es lo que deseo nuevamente recuperar. Y las cosas que pasaron, pues, es parte de, es el pasado, ahora hay que disfrutar el presente y enfocado en lo que uno más anhela, ¿no? En todas las cosas bonitas que uno quiere para uno. Ya, la gente sabe que soy picón, que soy renegón, pero la gente no sabe que soy chismoso también. Tú tienes visa para Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque Copa América, Estados Unidos, selección peruana, Cristian Cueva. Te quiero ver ahí, no voy a preguntar, no te voy a comprometer diciendo si vas a estar ahí, pero yo te quiero ver ahí. Yo también, yo soy el primero que desea estar ahí, pero esto es, esto, bueno, es un tema ya más, más complejo, más amplio que, que realmente, pues, implica mucho estar 100% físicamente, futbolísticamente. Entonces, ¿quién no desea, no? Estar en una Copa América, es lo que más, más extraño, como te digo, estar con mi selección, vestir la camiseta de mi selección, pero paso a paso, creo que hoy en la vida eso me ha enseñado a ir paso a paso y sin apresurarse, sin apresurarse de nada. Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Comenta qué sensaciones te dejaron las novedades el día de hoy. Nos vemos pronto con más información, mi crack.